El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó una vez más las informaciones de medios estadounidenses según las cuales los servicios secretos rusos espiaron a la hora presidente electo de Estados Unidos Donald Trump para chantajearlo. Todas las noticias sobre los supuestos materiales comprometedores sobre Trump son absolutamente falsas, aseguró Putin en conferencia de prensa en Moscú, en la que destacó que no tiene ningún motivo para defender o criticar al futuro presidente de Estados Unidos. Declaró que aquellos rumores son totalmente falsos, pues Trump, cuando visitó Moscú en noviembre de 2013, no era ningún líder político y no se sabía sobre sus ambiciones políticas. Putin advirtió que los métodos de lucha utilizados contra Trump reflejan el significativo nivel de degradación de las élites políticas de Occidente. Según un informe publicado por varios medios estadounidenses, los servicios secretos rusos espiaron a Trump. Notimex.